Hola amigos, estamos en High Park Y este es el lago Serpentin Cuidado Estas son las fuentes italianas de High Park Sonido 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 Y ya está. Ahora voy a tomar un té. Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Estoy aquí en Inglaterra, me lo estoy pasando de miedo. Os enseñaré todo lo que estoy haciendo. ¡Adiós! Aquí estoy tomando un té en la tetería. ¡Adiós! 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 Aquí tenemos los sándwiches y los bollitos que nos ponen para el té. ¿Cómo se llaman los bollitos? ¡Scones! ¡Scones! Se llaman. Ahora tenemos en el té de las 5 unos pastelitos, uno de chocolate, otro de mango, otro de pistacho. ¡Riquísimos! Sí, pero es un hotel y mira qué coches, mira allí los rocs de Dorchester. Bueno amigos, aquí subiendo la cúpula, esto es un infierno. ¡Adiós! Ahí tenéis el Tamesis y una vista panorámica de Londres. ¡Scones! Nearos Adhy operators Aquí tenéis, doswanones, dos, 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 dos. Sayaleñas, dos, dos, tres, tres, dos, tres, 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 uno, dos. Y aquí tenéis, dos, dos yalted... Aquí estoy en el barrio chino de Londres. Aunque sea en Inglaterra no puede ser de otra manera, siempre pensando en comer y en comida. Aquí estamos en la puerta de la abadía de Wenbister y aquí os enseño la fachada. Gracias. 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 Este es el parlamento. y aquí el río Tamesis y ahí alguien ven que están arreglándolo y aquí el río Tamesis